Hola, mi nombre es Samuel Comino, soy desarrollador de software desde hace más de siete años. Trabajé anteriormente con la versión de AngularJS y ahora estoy trabajando con la nueva versión que tenemos en producción desde hace unos dos años, o así, desde el año 2016. En el curso de Angular Buenas Prácticas está orientado para aquellos que ya están familiarizados con Angular, con lo cual, si no lo estás, te recomiendo que antes realices el curso que tenemos en OpenWebBinars de Angular desde cero. Es requisito para el curso, puesto que vamos a ver conceptos un poco más avanzados y tienes que tener una base de conocimientos de Angular previamente para hacer el curso. La mayoría de las aplicaciones y clientes empiezan por pedirnos un par de pantallas con un botón, pero con el tiempo se convierten en aplicaciones mostrugosas y muy difíciles de mantener. En este curso, lo que te va a proporcionar van a ser las guías necesarias para poder asegurar la legibilidad, la mantenibilidad y un poco la escalabilidad de tus aplicaciones Angular de gran tamaño. El curso lo he dividido en cinco temas, en los que de forma práctica iremos refactorizando una aplicación completa, una aplicación ya en producción, en la que no se han implicado buenas prácticas para ir aplicándolas y ir resolviendo todos esos temas de escalabilidad y de mantenibilidad. Así que nada, te animo a que realices este curso para evitar problemas mayores en el futuro con tus aplicaciones Angular.